Silvia Sánchez, oriunda de la ciudad de Tena, actualmente se encuentra delicada de salud con pronóstico reservado en un hospital de Quito. Para su recuperación se requiere de medicamentos y tratamientos sumamente costosos. Mi mamá está todavía delicada, está obviamente en un trance grave todavía, se podría decir. Pude hablar con los doctores donde que, gracias a Dios y a las oraciones de la gente, mi mamá se ha mantenido estable. Ella se encuentra en terapia intermedia por el momento, entonces estamos esperando a los exámenes para ver los resultados del tratamiento que inició. Es un poquito fuerte, obviamente tiene uno que otro efecto secundario, pero no ha estado afectando ni ha habido decaídas en mi madre. En ese sentido, un grupo de 30 jóvenes de Napo que forman parte de Humandikillers Pain Ball Team, organizan la hamburguesa solidaria para este miércoles 30 de septiembre desde las 16 horas. Somos un equipo de paintball de aquí de la localidad, entre los miembros está William, que es el hijo de Silvia, que ahí se encuentra delicada de salud. Los recursos los sacamos a partir de una contribución voluntaria, como equipo nos organizamos para poder recaudar todo lo necesario para los ingredientes y poder preparar estas hamburguesas. Como su nombre lo indica, este evento solidario consiste en la venta de hamburguesas. Estas tendrán el valor de 5 dólares, incluida la entrega a domicilio. Todo lo recaudado se destinará a Silvia para su pronta recuperación. Las hamburguesas vienen 180 gramos de carne, es la hamburguesa de la parrilla. Lechuga, tomate, queso cheddar, tocino, acompañado con una porción de papas fritas. Me pueden escribir al WhatsApp, lo que yo les pido es que me envíen la ubicación y para qué horario necesitan la hamburguesa. La hamburguesa se va a hacer a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los familiares se encuentran agradecidos por el evento organizado y, por supuesto, la participación de la gente que contribuirá a esta venta solidaria. Estoy eternamente agradecido, igual mi familia. Yo sé que mi madre apenas se levante de la cama donde se encuentra, va a estar muy agradecida con todos. En el momento que mi madre la pueda ver o pueda conversar bien con ella, yo le voy a hacer saber esta contribución que está habiendo para ella. Y créanme que mi mamá de todo corazón va a estar muy agradecida con todos ustedes. Las personas que deseen apoyar en este acto de solidaridad pueden contactarse a los números de teléfono 098-6272-38 y al 096-05-19-517. Michelle Garzón, Noticias al Día.